Hey, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más al Panecer Retro y como ya pudieron ver en el título de este video, el día de hoy les traigo cómo tener la novia al 100%, aquí les dejo la ubicación para los nuevos, de una novia que se llama Michelle Canes o Canes, o Michelle Canes, algo así como tú le quieras llamar, da igual, se encuentra aquí en la autoescuela de San Fierro, para eso los requisitos son tener un sex appeal bastante alto y tener también más del 50% de gordura, estos requisitos son 100% obligatorios. Si tú no sabes exactamente cómo tener el 100% de sex appeal, aquí arriba ojalá, espero acordarme de dejarte el video de cómo tener el sex appeal bastante alto, incluso al 100% aquí en GTA San Andreas, espero dejarte el video, si no te va a aparecer al final, de todas formas, el video de sex appeal te lo voy a dejar de una forma u otra, bien chicos. Para poder subir la relación con esta chica, debemos hacer lo siguiente, aquí nos pide que la llevemos a un sitio para llevarla por ahí, ya sea a comer, a tomar algo y la verdad es que no investigué absolutamente, no mucho, perdón, acerca de esta novia y para eso voy a experimentar un poco, también para que ustedes no tengan que regarla como yo. Primero voy a llevarla a la chica a este lugar de malteadas, a ver si es de su agrado, aprovechando que es de los negocios más cercanos a su casa. Y bueno, parece que no le gusta, pero de todas formas la voy a llevar, porque qué tal que le guste uno de estos sitios y pues la tengo hecha, porque está muy cerca de su casa y así puedo aumentar la relación muy rápidamente. A ver, creo que no le va a gustar, pero de todas formas voy a experimentar, porque es un video de entretenimiento. Y parece que no, parece que no, parece que no. No le gustó para nada chicos, bueno, vamos a poner cámara rápida aquí para no aburrirlos ni nada. Ya vimos que este lugar está descartado por Bárbara, ya vimos que este lugar no le gustó a nada, vamos a ir experimentando. Ya vieron que eso no funciona, incluso perdí progreso sin tener ninguna cita. Bueno, vámonos a la segunda cita, aquí se ponió todo muy rápido, pero bueno. A la segunda cita vamos a experimentar por otro lado, vamos a ver qué nos pide el cartel para hacer. El cartel nos pide volverla a llevar a un lugar para salir a comer, a salir a tomar algo y vamos a experimentar un nuevo lugar. Y a partir de ahí veremos cuál es lo que más le gusta a Bárbara. Este lugar de pizzas me llama la atención, pero no creo que le guste. Vamos a ver si hay otro por acá, es un local, la misma historia, no le gusta. Puta, vamos a perder otra vez más progreso, espero para la tercera si atinarle, si no creo que nos pudiera incluso dejar. ¿Se puede que la novia nos deje sin que la matemos? No estoy seguro. Pero vamos a perder más progreso de la relación. ¿Vieron? Estoy casi al 0%, o estoy al 0% o casi al 0% de la relación con esta chica. Bueno, de todas formas no lo puedo hacer peor, así que bueno. Ya vimos dos lugares descartadísimos donde no les gusta a Elena. Para que podamos volver a ir con ella, nada más guardamos tres veces para que sea el horario. Ah, por cierto, el horario es entre las 0 y las 12 del día. Así que entre que sean estos horarios, pues pueden ir a la hora que ustedes quieran, pero que pasen 24 horas desde la última cita. ¿Ok, chicos? Bueno, vamos a ver qué es lo que le gusta a esta chica, porque es bastante difícil de convencer de que le agrade algo. Esta es mi última opción y espero que le guste, pero lo que no me gusta es que está bastante retirado de su casa. Es delicadita la desgraciada, ¿eh? Aquí si te gusta, hija de la tiznada, pues hasta el otro lado de San Fierro, ¿no chingues? Bueno, ¿ya qué podemos hacer? Bueno, ya vimos que este lugar está garantizado y yo cada vez que me pida salir de comer o a tomar algo, cada vez que aparezca en el letrero negro, yo la voy a llevar ahí para irme a la segura. Y eso es justamente, chicos, lo que ustedes deberían de hacer. Es asegurar, 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 y eso la asegura, aunque sea, aumenta un poquito a poquito. Y como saben, chicos, van a su casa, guardan partida 3 o 4 veces en lo que se hace en el horario que les pide para que Michelle está disponible. Y vuelven a repetir este proceso para que, pues, no esperen días y días y días, nada más hagan eso, guarden partida hasta que se haga la hora. Y ahí está. Ahí podemos largarnos hasta la casa de esta chica y repetir este proceso y fijarse bien en qué es lo que les pide, ¿ok? En este caso vamos a ver qué nos pide. Las primeras veces, chicos, yo les adelanto yo que nos pide que es siempre lo mismo, llevarla a comer. Así que va a ser las primeras 4 veces mínimo, va a ser así. Así que, bueno, y vamos a repetir este proceso. Ya vimos que... Aquí, chicos, una aclaración importante. Esto lo grabé antes de comentarlo, pues, y quise experimentar a otro lado a ver si le gustaba. Cerques a su casa, evidentemente no le gustó. Y volvimos a perder el progreso de la relación. Y ahora sí lo que les digo, chicos, váyanse a la segura. En mi caso yo vi que le gustó el local que está lejos de su casa. Y, pues, ahí voy a llevarla todas las veces. Ahora sí, porque ya aprendí la lección. Porque, pues, sí estoy tonto, pero no tanto, ¿verdad? Bueno, no se nota mucho, pero, pues, aquí podemos ver que sí aprendí la lección. Guardamos partida. Vamos hasta que se haga el horario de volverla a ver. Y ahora sí vamos a irnos completamente a la segura. No quiero perderle progreso con esta chica. Y ahora sí, no... Que el video no se haga eterno porque ya llevo otra vez el 0% o casi el 0% de la relación con esta chica. Bien, ahora sí, vámonos a la segura. Le gustó estar por acá, súper lejos. No importa. La llevamos, no pasa nada, no pasa nada. La llevamos, la llevamos. Por cierto, chicos, muchas gracias por los 76.000 suscriptores. Vamos pronto. Aquí sí te gusta, ¿verdad? Bueno, muy pronto llegaremos a los 80.000. Y también muy pronto llegaremos a los 100.000 suscriptores. Muchas gracias, gente, por el apoyo. Y por cierto, agradecerles de que cada vez se apoyan más los videos. Muchas gracias. La verdad se agradece un montonazo. Cada vez me está yendo mejor aquí en YouTube. Y pues yo subiendo video diario, muy contento con ustedes. Bueno, chicos, aquí voy a meter un corte para que vean que hay más interacciones. A veces a esta morra le da por querer manejar el coche. La verdad es la cita más fácil porque no tienes que hacer absolutamente nada. Nada más tienes que dejar que esta chica maneje. Y ya, o sea, para eso tiene que llegar con su coche. O sea, tiene que llegar al marcador con su coche ya agarrado. Pues a veces llegamos de pie y así pues no puede agarrar el coche para la cita. Y para aumentar las probabilidades, pues nada más llega con tu coche. Para que ella se suba y empiece a manejar como tarada. Y eventualmente ya va a dejar de manejar, ¿no? O sea, esa es la cita que para ella les hace interesante. Pues bueno. Mire, chicos, otro escenario es llevar a la chica al club a bailar. Aquí le llevas un regalito. Que el besito, que la chingada. Y bueno, una cosa y otra y una cosa y otra. Vamos a bailar. Y bueno, así es como se aumenta el progreso de la relación. Y pues metemos cámara rápida, chicos. Como ustedes saben, a mí no me gusta aburrirlos en mis videos. Y ya, vámonos al grano. Ahora sí, el club. Y básicamente lo que les vaya pidiendo letreros, lo que tienen que hacer ustedes. No cagarla como yo y no llevarla a lugares en los que no les gusta. Por lo que vimos, no les gusta la comida rápida. Llévenla directamente al bar y ya está. Al bar. Déjenla manejar. Vamos al club. Aquí corto para que no me chate el copyright. Y bueno. Vámonos ahora sí. Nos largamos. Y aquí intentamos rascar un que otro beso. No me acuerdo cuántos besos busqué por ahí. No sé por qué hice esto, pero según yo había leído que según cada vez aumentaba la relación. Pero estoy totalmente incorrecto. Eso ni siquiera ayuda en nada. Aquí, ¿por qué cuatro besos? ¿Por qué hice eso? Pero bueno. De todas formas era como un experimento para ver si servía para aumentarle más el progreso de la relación. Pero creo que ni siquiera sirvió de nada, ¿no? Así que pues no pierdan su tiempo. Mira, aquí metemos la cámara rápida. Se preguntarán por qué tengo nitro en el taxi. Porque yo hice un video de cómo tener nitro en los taxis. Ustedes ya saben. Nada más hagan las visiones del taxista. Pero de todas formas, denos una vuelta por mi canal. Hago videos muy interesantes. La verdad, todo tipo de cosas aquí en G2 San Andreas. Yo ya lo tengo hecho. O sea, casi todo. Y bueno, suscríbete para todo tipo de cosas aquí de G2 San Andreas. Si el video te sirvió y te gustó, suscríbete. Y ahora sí, chicos. Eventualmente, después de hacer todo esto, algún punto ya tendrán el 100% de la relación con Michelle. Y les dirá aquí ese letrero que ya tienen, pues, todo desbloqueado. Por cierto. Se me olvidó decirles que al 40% la chica te invitará a tomar café. Y al 50% se desbloquea la Monster. O sea, no tienes que llegar al 100% para desbloquear la Monster. Así que tranquilo, yo nervioso. Ahora sí, chicos. Aquí me hice pendejo probando la Monster para que vean cómo funciona. De repente está súper chetada la Monster. Ok, chicos. Está a otro nivel, la verdad. La pueden guardar en su cochera o no. De todas formas, siempre va a estar estacionada fuera de la casa de la chica esta. Y bueno, suscríbanse a los nuevos. Nada más les digo eso. Y ahora sí, vamos a ver el regalo que nos dio esta chamacona, ¿no? Aún ahora sí. Ahora sí, no perdamos más el tiempo. Aquí me jugueteé un poco. Pero eventualmente me iba para mi casa. Y ahora sí, vemos lo que nos regaló. Y saben que, ahora que me acuerdo, también me equivoqué en el atuendo que elegí. Agarré el atuendo de otra novia. Pero de todas formas, aquí en pantalla les pondré el atuendo real. Yo agarré el atuendo del paramédico. Por eso corresponde a otra novia. La recompensa real. Bueno, ya verán lo que agarré. Ahí está lo del paramédico. Es lo de las carreras. El outfit que está en medio de la imagen es el outfit que te dan por la novia. El que está justamente en el medio. Yo puse otro porque había tenido muchas novias y no supe ni cuál era cuál. Y me equivoqué. Pero de todas formas, es el de carreras. Y nada, chicos. Así que aquí en pantalla les aparecerá como tener el sex appeal al 100%. Así que nada, dale un click. Nos vemos en el próximo. Bye, bye, people.